Yo no estoy en esta mesa, ni falta que hace. Mi nombre es Tomás Rodríguez, soy el editor de ACAL. Mi participación en este acto se limita a agradecer y mucho, y mucho a las personas que hoy nos acompañan. A Irene Montero, portavoz del Grupo Confederal Unidos Podemos en Comun Podem, Marea. A Pablo Iglesias, cabeza y líder de Podemos, y Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado de Bolivia. Dicho así, parece que estoy hablando de tres políticos, y en realidad no estoy hablando solo de tres políticos. Estoy hablando de tres políticos que representan otra manera de hacer la política, representan una manera social y cultural diferente que objetivamente debemos defender, debemos valorar y debemos aplaudir. Tantos así que se prestan a venir esta tarde a un acto como este, a hablar de algo tan lejano y al mismo tiempo tan cercano como es la revolución de octubre de 1917. Yo me callo sin antes agradecerles nuevamente a los tres que hayan venido. Quiero agradecerles a ustedes que estén aquí y que nos acompañen. Al final son el destino final de todo lo que hacemos. Así que muchas gracias y espero que, como yo, que lo disfruten. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tomás, no solamente por estas palabras, sino a ti y a Acal por haber organizado este acto. También por haber sacado adelante la edición de este libro, junto, obviamente, a Juan Andrade y a Fernando Hernández. Yo voy a ser breve. Quería, además de agradeceros a todos y a todas que estéis aquí, agradecerle también al vicepresidente y a Pablo Iglesias que se hayan prestado a dar este debate. Pocas veces podemos tener debates de este tipo. Y también creo que es peculiar porque creo que son dos de los pocos referentes políticos que existen ahora mismo en Europa y en América Latina que combinan algo que el propio Perry Anderson, por ejemplo, dice que es muy extraño y que, de hecho, siempre ha estado bifurcado y es una fuerte trayectoria intelectual y, además, una posición de referencia de liderazgo en un proceso político de forma práctica, participando de la experiencia de cambio. En ambas biografías se combina una experiencia activista, militante, heterogénea y desde muy temprana edad con esa trayectoria fuerte intelectual y de apostar por la reflexión vinculada a la acción colectiva y creo que eso es una característica que les vincula a ambos y que es extraña de encontrar en los dirigentes políticos no solamente en nuestro tiempo, sino, me atrevería a decir, en las últimas décadas y eso es algo que creo marca una diferencia y hace, si cabe, aún más interesante la posibilidad de debatir. Me voy a limitar a proponeros, porque luego tenéis ambos tiempo suficiente para desarrollar algunas cuestiones que creo que se pueden desprender del libro y que tienen que ver con las reflexiones que en nuestro tiempo podríamos hacer y que a mí me gustaría que hablaseis de ello y profundizaseis en función de los textos que hay en este libro. La primera cuestión tiene que ver con una reflexión que hace el vicepresidente Linera al principio de su texto en este libro y es cómo la revolución rusa permite abrir toda una gama de expectativas para los sectores subalternos de que sí se puede, de que se puede ganar, de que es posible organizarse y conseguir una victoria. Entonces, me gustaría que reflexionaseis sobre, bueno, si sigue existiendo hoy la posibilidad de ganar, qué significa para los sectores subalternos ganar en el año 2017. Dicho de otra manera, ¿hasta dónde pueden llegar los sectores subalternos organizándose? ¿Qué parcelas de poder son las que se pueden conquistar hoy en día? Si se pueden llegar a modificar sustancialmente las correlaciones de fuerza, las relaciones de dominación en las sociedades en las que vivimos, y cómo, con qué repertorios de acción colectiva. En relación a eso, hay también una reflexión sobre el momento hegemónico, ese momento de construcción de hegemonía político-cultural, y yo querría que reflexionaseis sobre cuáles son las tareas de esa fase. Sobre todo porque la siguiente pregunta sería, cuando los sectores subalternos en determinadas circunstancias son capaces de entrar, de tomar el poder ejecutivo, entonces ahí, bueno, Linera plantea, hay un momento en el que se da un momento jacobino-leninista, él dice, en el que de alguna manera las fuerzas se desnudan y los sectores dominantes se resisten a ser apartados de los espacios desde donde pueden ejercer el poder. ¿En qué se expresa esa reacción? Y, de alguna manera, ¿cuáles son las tareas? Quizá esta reflexión tiene más que ver con la situación en la que nosotros estamos. Linera dice, claro, antes de que lleguemos al poder ejecutivo hay toda una tarea de construcción hegemónica, que es política, que es cultural, pero una vez que estás ocupando el poder ejecutivo, las tareas prioritarias tienen que ver también con mostrar capacidad de estabilizar económicamente el país, con mostrar capacidad de que crezca la economía. Nosotros, de alguna manera, sin haber llegado a ocupar el poder ejecutivo, pero teniendo una representación muy importante en el poder legislativo, combinamos ambas tareas. Una tarea de construcción hegemónica, pero también tenemos que demostrar con nuestra acción legislativa cuidado con la desventaja, en este caso, de que no estamos en el poder ejecutivo y, además, estamos en una situación en la que el poder ejecutivo bloquea de manera continuada al poder legislativo. Entonces, ¿cómo es esa combinación de tareas si es que pueden combinarse? Y cuáles son, insisto, las tareas centrales del periodo en un momento más de construcción de hegemonía, que creo yo ese momento jacobino-leninista, que también sería interesante pensar cómo se puede expresar en un país del sur de Europa en el caso de que las fuerzas progresistas, en el caso de que fuerzas políticas que representan a los sectores subalternos o con las cuales los sectores subalternos están construyendo un proyecto político emancipador. Si estos llegan a tomar el Ejecutivo, llegan a estar al frente del Ejecutivo, ¿qué podría pasar? El segundo bloque de reflexiones iría un poco encaminado en esa línea y tiene que ver con ganar para qué, qué significa, eso es una reflexión que también aparece en varios artículos de este libro, el horizonte del socialismo hoy, si tiene sentido hoy hablar de revolución, qué significado tiene, qué resultados debemos esperar y ahí incluiría toda una serie de reflexiones sobre las que también me gustaría que opinaseis, que tienen que ver con algo que el feminismo está planteando con mucha insistencia y es que hoy en día hablar de un proyecto progresista tiene que ver fundamentalmente con una agenda de respeto y garantía de los derechos humanos y de construcción de vidas dignas, de poner lo común, de poner la vida común en el centro. Esto que es una cuestión en la que los feminismos han trabajado durante décadas y que ha entrado en contradicción con el pensamiento marxista, con otras formas de pensamiento progresista, ¿qué pensáis sobre eso? ¿Y qué pensáis sobre esta idea de que las tareas actuales de las fuerzas emancipadoras tienen que ver con la construcción de vidas dignas y con la construcción de un proyecto que respete, que garantice los derechos humanos que están en retroceso en muchos de nuestros países? Y también otra pregunta, un poco más vinculada con los debates clásicos de la izquierda, hay varios artículos que recuerdan en este libro como algo así como la revolución rusa llega cuando ya nadie la espera, porque en ese momento ya existía un profundo debate acerca, dicho muy resumidamente, de reforma o revolución de esos dos planteamientos de cuál es la acción política de los sujetos populares y cómo la revolución rusa llega cuando hay un planteamiento general de que, bueno, por la vía parlamentaria es posible ir consiguiendo reformas poco a poco y, por tanto, había muchos sectores de las fuerzas progresistas revolucionarias en ese momento que pensaban, reflexionaban sobre que quizá no podían darse los cambios por una vía revolucionaria y la vía reformista era la adecuada. Estoy planteando esto en términos muy dicotómicos y muy simples, pero es un debate que se ha reproducido a lo largo de todo el siglo XX y que también está presente ahora y que llega hasta nuestros días. Entre las izquierdas es un debate vivo. Creo que Álvaro, en su texto, en algunos momentos habla de ello. Bueno, planteando cómo son esos debates que se están teniendo entre propuestas políticas y diferentes sectores de las fuerzas progresistas, me gustaría que reflexionaseis sobre esa idea. Más bien la pregunta sería si es posible hacer algún tipo de cambio sustancial que modifique la estructura social, la estructura política, que no implique una revolución en el sentido de ese momento plebeyo, de ese momento de autoorganización de los sectores populares, de ese momento de autoconocimiento, de las capacidades que tienen los sectores subalternos cuando se juntan, de la capacidad que tiene la acción colectiva de revertir, de modificar las relaciones de poder y también las instituciones sociales. Y algo que tiene que ver también con cosas que se plantean en varios de los artículos respecto a las alianzas regionales e internacionales que son necesarias. La pregunta sería ¿es posible construir un proyecto de emancipación solamente en un país? ¿Cómo son las alianzas que pueden construirse? ¿Cómo son las alianzas en América Latina? ¿Cómo son las alianzas no solamente en Europa, sino sobre todo entre los países del sur de Europa y América Latina? ¿Cómo son esas alianzas que podemos...? ¿Cómo o qué tareas prioritarias tienen esas alianzas? Un tercer bloque tendría que ver con algo que en Podemos, yo por lo menos lo he aprendido sobre todo en Podemos, y es la parte emocional de todos los procesos de cambio. Hay un artículo en el que se habla del vínculo emocional que sostiene la comunidad y que crea el vínculo de las personas con el proyecto político. Y define esa emoción como el entusiasmo. El entusiasmo como una emoción propia del sujeto revolucionario, que es capaz de hacer grandes sacrificios personales y colectivos por un proyecto político de cambio. Y que se vincula a la fraternidad, que es otro de los grandes, no diría solo sentimientos, sino experiencias políticas. Y nosotros estamos desarrollando toda un área de trabajo, toda una dimensión de nuestro trabajo político a través de la iniciativa de Vamos. Aquí está Rafa Mayoral, que es la persona que está coordinando esto, así que luego puede opinar también sobre ello. ¿Cómo se construyen esos vínculos? Sobre todo en un contexto en el que hacer política, también gobernar, pero incluso sin gobernar, hacer política implica defraudar expectativas, hacer política implica muchas veces no llegar hasta el punto máximo al que te has propuesto llegar, tener que hacer acuerdos que muchas veces puedes calificar de mínimos, y, por tanto, cómo combinamos esa construcción de entusiasmo, esa construcción de fraternidad, ese vínculo que debe ser estable y muy sacrificado de millones de personas con un proyecto de cambio, cuando la acción política cotidiana muchas veces tiene muy poco de épico y tiene mucho más de otras emociones y otras experiencias cotidianas de trabajo político que no se caracterizan especialmente por el entusiasmo, sino por la frustración de expectativas, por la lentitud de los procesos, por la frustración de no conseguir todo lo que uno se propone. Y, por último, un bloque. Me ha gustado mucho la parte de las antinomias aparentes de la revolución y había dos que Álvaro vinculaba a los procesos de cambio, pero que yo creo que también se dan en las organizaciones y en los movimientos y me gustaría que reflexionaseis sobre ellos. Uno es la tensión entre el componente organizado, el componente intencional, consciente y el componente espontáneo. Eso que Enric Yuliana habla como los accidentes. A veces se dan situaciones que son accidentes y todo lo que has planificado es útil cuando llega el accidente, pero cuando llega el accidente, del 15M hablábamos también en estos términos, ¿no? Bueno, pues, ¿cuáles son las cosas que podemos organizar? ¿Cuáles son las cosas que podemos organizar para que los accidentes jueguen a favor de un proyecto de emancipación? Y otra cuestión que también plantea Linera en su artículo que tiene que ver con una antinomia aparente y es que muchas veces se ha hablado de la revolución como un momento poco democrático o de los procesos revolucionarios como antítesis de la democracia. Y Linera dice, no, justo las libertades democráticas son las que permiten que los procesos revolucionarios se den, porque si no hay libertad de reunión, si no te puedes reunir, si no te puedes asociar, si no te puedes movilizar, si no te puedes manifestar, entonces, ¿cómo la gente se va a juntar y se va a reconocer en un proyecto colectivo? Bueno, pues, sobre eso me gustaría que reflexionaseis, frente a esta idea del cuanto peor mejor, que además muchas veces nos dicen a nosotros, ¿no? Y la otra tensión es una hermosísima entre el desarrollo de lo local y la democracia general, como los procesos de emancipación requieren de una fortaleza amplia de los espacios de trabajo locales, pero como si eso no se combina o no se tensiona con procesos que necesariamente son de centralización de la toma de decisiones, de la definición de la estrategia, todo corre el riesgo de dispersarse o de ponerle fácil al enemigo que ataque dispersando, divide y vencerás. Entonces, bueno, que reflexionéis sobre esa tensión que creo que también se da en las organizaciones políticas, en los movimientos políticos, y que tiene que ver con cómo fortalecer la creatividad, el desarrollo, la extensión de la democracia en los ámbitos más cotidianos y en lo local, siendo que eso debe combinarse con procesos que necesariamente son de centralización y de toma de decisiones generales, pero que si ese polo se fortalece mucho en detrimento del otro, termina ahogando la capacidad creativa del espacio de lo local. Y lo pregunto también en el sentido de las diferentes administraciones en las que nosotros tenemos representación a la hora de hacer política institucional. Cómo combinar la capacidad de autonomía, de toma de decisiones, de creatividad, de probar a hacer las cosas de diferente manera en diferentes ayuntamientos, en diferentes comunidades, en diferentes regiones, con un proyecto, incluso entre diferentes organizaciones hermanas, con un proyecto que necesariamente también requiere de espacios de centralización. Y, por último, con esto termino, la última reflexión que me gustaba mucho sobre la construcción de comunidad y las posibilidades del Estado de construir comunidad. Decía, hay una frase de Linera que dice «El Estado no puede construir comunidad, la comunidad la construye la gente». ¿Y el Estado qué puede hacer? Pues puede proteger, cuidar, mimar, ayudar, facilitar a extender ese proceso. Mi pregunta sería cuál es el rol del partido-movimiento, cuál es el rol de las organizaciones políticas en eso. Y decía, claro, la clave es ganar tiempo. Ganar tiempo para que la gente pueda organizarse, equivocarse, probar otra cosa, volver a equivocarse, acertar en una, hablar, comprender, en medio, en un contexto en el que el adversario juega sus cartas y dice «Yo no quiero que tú tengas tiempo para equivocarte y para aprender a hacer las cosas bien». Entonces, la doble pregunta es, por un lado, si es cierto que el Estado no puede crear comunidad, pero sí que tiene muchos dispositivos con los cuales se puede facilitar o dificultar la construcción de comunidad, porque desde el Estado se tienen competencias como la definición de los espacios urbanos, bueno, desde el Estado, desde la Administración Pública, la definición del espacio urbano o la construcción de garantías democráticas que permiten construir comunidad. Entonces, esa tensión sobre, claro, cuál es la acción autónoma de la gente de los sectores populares combinada con una acción institucional que debe estar coordinada, y la otra, cómo se gana tiempo en unos contextos como los nuestros, donde el tiempo máximo es cuatro años, en nuestro caso, entre periodo electoral y periodo electoral. Ese es el periodo que tú te puedes proponer para hacer una serie de reformas o de proyectos y a veces ni siquiera, pero cuatro años es un horizonte que muchas veces no da para construir ciertas estructuras o instituciones de calado y cuando cuatro años es el máximo periodo de tiempo posible, porque mientras tanto hay una gran presión mediática, hay una gran presión del adversario que tiene muchísimas herramientas para poder decir, no, no, cuatro años no vas a estar tranquilo construyendo cambios y construyendo tus ideas, vas a tener un adversario que, bueno, que te va a plantear dificultades, que te va a tratar de cambiar no solamente los marcos, sino que te va a poner piedras en el camino objetivas para conseguirlo. Con esto yo os dejaría paso, tenéis tiempo suficiente y después para que entréis en debate entre vosotros, pero si veo que os pasáis del tiempo que tenéis, os pasaré una notita, ¿vale? Pues eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a Cal, a Tomás, que como siempre hacen posible eventos tan especiales como estos. Muchísimas gracias a Irene por la presentación y el desafío. Desconocía buena parte de las cosas que iba a plantear y eso complica mi exposición porque creo que hay que hacer frente a muchos de los retos que plantea y muchísimas gracias a Álvaro García Linera por estar aquí. Es un honor enorme poder debatir de un tema como este. Un tema que es innegablemente peligroso porque, claro, no estamos debatiendo de la revolución rusa, un grupo de académicos, de especialistas en ciencias sociales, más o menos de izquierdas, pero que en última instancia tengan un interés intelectual en lo que muchos historiadores reconocen como el acontecimiento fundante del siglo XX. No es así. Somos dirigentes políticos con enormes responsabilidades políticas que de alguna manera nos estamos adentrando por una selva oscura repleta de significantes del mal y seguramente nuestros adversarios estén preparando, estén afilando las espadas, los cuchillos y las plumas para asociar con nosotros, en tanto que dirigentes políticos, pues los significantes del mal. Significantes como estalinismo, significantes como gulag, significantes como purgas, significantes solamente superados por un significante todavía peor, Venezuela. Y, claro, luego uno no puede ir a reclamar con argumentos hermenéuticos el que a uno le saquen un titular de Iglesias quiere para España la Rusia de Stalin. Los de Podemos construirán un gran gulag en Cantabria. Esto siempre es arriesgado. Hasta tal punto, el otro día Luis María Anson, una figura egregia del periodismo conservador en España, me dedicaba a un artículo absolutamente elogioso que me sorprendió en el que me decía, me definía como un profesor prestigioso. Esto es toda una novedad en España que digan algo de esto, algo como esto de nosotros, digamos, los periodistas de derechas. Pero, claro, en un momento determinado decía lo fundamental. Decía, pero encarna el comunismo del siglo XXI. Es decir, mucho cuidado, los fusiles cargados y apuntando que por muy listos que sean, por muy bien que hablen, por mucho prestigio que puedan tener, encarnan el mal. Y esto es curioso. Tratándose de nosotros, nosotros no somos una organización heredera de la Revolución de Octubre. Nosotros somos una organización heredera del 15M. Hay otros, todos los partidos comunistas son partidos herederos de la Revolución de Octubre. Nosotros no. Y, sin embargo, planea, digamos, esa especie de miedo que algunos siguen manteniendo por ese significado simbólico de la Revolución de Octubre. ¿Y por qué me presto yo a algo tan arriesgado? Algo que, pues que muchos responsables dirían, podrías meterte en estas cosas cuando dejaras la política, porque es enormemente arriesgado que uno juegue aventuras intelectuales cuando lo que uno dice no se valora en esos términos. Bueno, pues poder tener ese diálogo con Álvaro García Linera era un caramelo irresistible, era difícil resistirse a esa oportunidad, porque Álvaro no solamente es el vicepresidente de un país, al mismo tiempo es un intelectual, probablemente uno de los intelectuales más relevantes de América Latina y además tiene un tipo de pasión intelectual y militante que utiliza peligrosamente para describir lo real y para describir la política y además esto es un secreto que se apaguen las cámaras, es leninista. ¿Qué significa esto? Es más una cuestión metodológica que simbólica, reconoce que hay momentos en los que la política de alguna manera se desviste de los elegantes ropajes de la hegemonía y se muestra desnuda, completamente desnuda y en ese momento Lenin, Maquiavelo, Carl Smith y Max Weber hablan entre ellos en alemán y esos momentos de la política desnuda existen, no tienen buena prensa y seguramente revelan una de las aportaciones metodológicas del leninismo y de su obra fundamental que es la revolución bolchevique a la ciencia política y ahora me extenderé sobre esto. El libro es una joya, una verdadera joya, conozco a los autores, a uno personalmente y a otro le había leído antes, Juan Andrade es un historiador de mi edad, compartimos militancia bolchevique hace muchos, muchos años y tiene un libro que es una maravilla, que es su tesis doctoral, que es un análisis sobre los discursos del Partido Comunista y el Partido Socialista sobre la transición española que a mi juicio es una de las mejores cosas que se ha escrito sobre historia política de la transición. Y a Fernando Hernández le conocí porque mi padre leyó un libro suyo antes de que se editara en la editorial Raíces, mi padre recomendó al editor que lo sacaran, un libro fascinante que se llama Comunistas sin Partido, que es un libro sobre una figura enormemente controvertida de la historia del comunismo español de Jesús Hernández. Algunos de ustedes le conocerán por un famoso libro que escribió Yo fui ministro de Stalin y es un libro enormemente interesante. El libro, ya les digo que es una maravilla, trata una pluralidad de temáticas, a mí me han seducido en particular las que tienen que ver con la recepción de la revolución rusa en España, con la recepción de la revolución rusa en nuestro país. Recuerdo que estando, cuando llegué a la facultad de políticas preparé con mi padre, me ayudó mi padre a hacer un trabajo sobre la recepción de la revolución rusa en España y recuerdo que el profesor Javier Moreno Luzón, que se ha consolidado como uno de los historiadores vivos más importantes de este país, me decía el trabajo está muy bien y me dio matrícula de honor, pero se te notan los anteojos de la militancia y esto me sorprendía porque era como, claro, al anticomunismo nunca le dicen que se le notan los anteojos de la militancia anticomunista, lo de los anteojos parece que se nos nota a cualquiera que no digamos lo que dicen el resto de militantes de las ciencias sociales y en esa investigación que después estudiando aquí he ampliado muchísimo es fascinante cómo se recibe en este país y es fascinante en particular el papel de los anarquistas. Los anarquistas en España reciben como revolucionarios que son con verdadero entusiasmo la revolución bolchevique hasta el punto de que se afilian a la tercera internacional de Lenin recuerdo que Javier Moreno Luzón me regañaba porque yo describía con simpatía a los anarquistas así como pues como un personaje siniestro a Martín Ezanido que era un torturador bueno pues llamar siniestro a un torturador yo creo que no son anteojos era decir la verdad y en el libro hay digamos información enormemente valiosa el papel de los socialistas españoles que eran enormemente aliadófilos el papel de los republicanos en general que veían con desconfianza la revolución de octubre y el papel de los anarquistas que paradójicamente a pesar de ser antiautoritarios y de convertirse después en una de las expresiones del anticomunismo de izquierdas más feroces recibían como revolucionarios que eran con enorme alborozo los acontecimientos de octubre en Rusia creo que hay que felicitar a los compiladores han hecho un libro magnífico y recomiendo a todo el mundo en especial a los jóvenes que se hagan con él no se puede entender el siglo XX y el breve siglo XXI que llevamos sin entender algunas claves de la revolución rusa la idea que traigo hoy yo aquí tiene que ver con con una reflexión de de Juan Andrade y con una de las tesis de Álvaro García Linera en su artículo en este libro en su capítulo escribe en el prólogo del libro Juan Andrade en aquella herencia del XVII sigue habiendo algo inadmisible e inquietante para un poder que parece tener una memoria más fresca del peligro que supone el levantamiento de los comunes que la de muchos de los vástagos formales de la revolución esto es tremendo porque esto es verdad ¿qué hay de inadmisible y de inquietante en la revolución rusa? ¿por qué hablar de un acontecimiento histórico ubicado en un país que está casi más cerca de Asia que de Europa occidental? digamos ¿por qué sigue despertando tantos recelos tantas pasiones tantos entusiasmos? y creo que esto tiene mucho que ver con la con la idea que plantea Álvaro en su capítulo de los momentos jacobinos o momentos leninistas y que yo querría traducir aquí y esta es la idea de mi ponencia y con la que voy a tratar de 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 sortear las trampas que Irene nos ponía la idea de el genio bolchevique ¿qué es eso de el genio bolchevique? diría que el genio bolchevique es algo así como la llave política para abrir las puertas de la historia esto es algo que va mucho más allá de la propia revolución de octubre que va mucho más allá de la experiencia soviética de sus avances y de sus crímenes innegables que va más allá de la historia de los países socialistas que va más allá de la historia de las revoluciones y de los partidos comunistas de lo que significa el maoísmo en Asia de lo que significa el maoísmo en América Latina de lo que significa en América Latina la revolución cubana de lo que significan las heterodoxias en el movimiento comunista incluso que va mucho más allá de una cosa que Josep Fontana en este libro llama digamos el estado del bienestar defensivo señalando una obviedad histórica que buena parte de las claves para entender la construcción de los estados del bienestar en Europa Occidental tenía que ver con el miedo al rojo tenía que ver con no dar ninguna razón a los trabajadores y a las clases populares de los países occidentales para tratar de saltar el muro pues bien el genio bolchevique a mi entender va mucho más allá de eso Lenin que es digamos la clave fundamental para entender la revolución Lenin y Trotsky a pesar del secuestro que los trotskistas hayan hecho de otro de los genios fundamentales de la revolución de octubre el único que se puede hablar de tú a tú con Lenin es que Lenin en un genio ganador y esta es una de las palabras digamos que nos ponía Irene en el debate los bolcheviques se diferencian de otras tradiciones revolucionarias en que construyen una teoría política para ganar son capaces de ganar Lenin podríamos decir que inaugura una nueva ciencia política inspirada en la undécima tesis sobre Feuerbach la famosa tesis sobre Feuerbach de Marx en la que dice los filósofos se han dedicado a interpretar la historia pero de lo que se trata es de transformarla mientras esto quede en la filosofía queda muy bien cuando llega un señor y dice no, no, no esto lo podemos convertir en ciencia política estamos hablando de un siglo nuevo estamos hablando de una época nueva y eso es lo que sitúa a Lenin independientemente de sus ideas independientemente de sus ideas políticas en una figura para la ciencia política equiparable a lo que representa Maquiavelo equiparable a lo que representa Max Weber o equiparable a lo que representa Carl Smith y esto tiene que ver con elementos aparentemente no me atrevería a decir antimarxistas pero que pelean contra el marxismo Antonio Gramsci con una lucidez impar dice la revolución de octubre es una revolución contra el capital es una contrarrevolución es una revolución contra lo que había dicho Marx es una revolución contra bueno contra el marxismo en tanto que dispositivo de análisis de la historia que había llegado a la conclusión de que la revolución solamente era posible allí donde las fuerzas productivas habían alcanzado un nivel altísimo de desarrollo y donde los niveles de organización de la clase trabajadora eran más altos a través de sindicatos y a través de formas de organización políticas de democracia burguesa como Alemania como Inglaterra y Marx podía añadir Francia porque Francia es siempre Francia era algo que se enfrentaba al capital que la revolución que la primera revolución proletaria se produjese en un país pues de base fundamentalmente agraria con estructuras pseudo feudales con una clase obrera claramente minoritaria en relación al campesinado y con una estructura política no democrática como era como era el caso de la Rusia zarista esto tiene que ver de alguna forma con una demostración politológica de Lenin la autonomía de la política la política puede ganar a la historia la política en una pelea contra la historia puede ganar y eso es una lección que no solamente es una lección para marxistas es una lección para cualquiera que haga política por eso los teóricos de la política más conservadores aunque sea escondidas y con una capucha leen en ratos de soledad a Lenin porque es una de las claves fundamentales para explicar las posibilidades de la política el genio bolchevique es digamos lo que significa la eficacia y la flexibilidad en política y esto es una tarea que si tenemos en cuenta que procede de un representante de las clases subalternas es de una inmensidad moral sin par es construir una ciencia política para los de abajo más potente que la ciencia política para los de arriba es que los de abajo a pesar de su debilidad a pesar de su ausencia de instrumentos para cambiar las cosas de repente se encuentran con una serie de mecanismos para la acción política que les hace temibles a los ojos del adversario y esta será una de las claves fundamentales que explique el auge y el desarrollo del anticomunismo mucho cuidado con estos que estos son de los que pueden ganar y esto es algo que va más allá digamos de un elemento ulterior y difícilmente explorable que es la construcción del socialismo que es algo que tiene que ver mucho menos de lo que parece con el genio de Lenin Lenin es un genio de digamos la conquista del poder cuando el poder está por los suelos es un genio de la conquista del poder político la construcción del socialismo sigue siendo un enorme misterio sobre el que no hay una teoría válida y verificable y al final porque este desafío también lo ha puesto encima de la mesa Irene me detendré un poquito en eso en el anticomunismo digamos hay un temor permanente a esa cultura política bolchevique que informa de alguna manera a lo que Sidney Tarro llamó el movimiento social más importante del siglo XX que es el movimiento comunista y es esa capacidad bolchevique para ganar incluso en circunstancias enormemente difíciles para ganar incluso en el momento de desnudez de la política que es el momento jacobino la capacidad de derrotar a enemigos imbatibles una capacidad de flexibilidad táctica sin par en la historia del movimiento obrero la capacidad de entender lo que significa el Estado y entender lo que significa la guerra en entender lo que significa la guerra pues como expresión descarnada del conflicto político probablemente Leontroski sea pues uno de los genios del siglo XX organizar un ejército que tiene que ser disciplinado y sobre todo que son capaces de algo que es lo que seguramente aterroriza a sus adversarios la capacidad bolchevique de producir orden los bolcheviques no solamente son capaces de alentar una insurrección no solamente son capaces de dirigir esa insurrección además son capaces de producir orden y esto tiene muchísimas expresiones históricas de esa capacidad de lectura de las oportunidades que abre la historia de esas puertas que aparecen en la historia y el genio bolchevique es tener esa llave que abre puertas que aparentemente tendrían que estar cerradas el ejemplo histórico paradigmático es la propia revolución rusa donde uno se encuentra cosas fascinantes como la ANEP la nueva política económica algo aparentemente de derechas mantener sistemas de propiedad privada en el campo que sin embargo era imprescindible o uno se encuentra lo que representa la propia organización disciplinada del ejército rojo o lo que implica enfrentarse simultáneamente a enemigos enormemente poderosos pero pensemos también en lo que significa el anticomunismo en la guerra civil española la característica fundamental de los comunistas españoles en la guerra civil española es básicamente su capacidad para generar orden para plantear una política exterior absolutamente pragmática no es una política exterior revolucionaria es una política exterior que dice hay que buscar la alianza con las potencias antifascistas hay que buscar la alianza con Francia y con Inglaterra en España no hay que hacer ninguna revolución hay que mantener una república burguesa y por lo tanto tenemos que hacer una política exterior adaptada a esos requerimientos de la realidad en la guerra civil española plantean la necesidad de un ejército disciplinado un ejército si se quiere enormemente convencional un ejército para ganar una guerra son capaces de generar una enorme atracción una enorme seducción política no solamente entre sectores del ejército y entre sectores de la policía también entre sectores de lo que extrañamente podríamos llamar en España en los años 30 clases medias no solamente en los sectores de la clase trabajadora porque son capaces de ofrecer orden son capaces de hacer algo feísimo horrible y en lo que está seguramente la historia más negra del comunismo español en la guerra civil pero algo absolutamente imprescindible en una guerra y es asumir que tiene que haber servicios de inteligencia porque en una guerra si los servicios de inteligencia con todo lo siniestro que implica los servicios de inteligencia si los tiene el enemigo es imposible ganar la guerra y son los que organizan los servicios de inteligencia y los que ponen al frente de su partido que es un partido mundial es una sección de un partido mundial a alguien con un talento pues indiscutible en el siglo XX que es conocido en la guerra civil como Ercoli y que después pasará a la historia como Palmiro Togliatti probablemente una de las mentes más lúcidas junto con Antonio Gramsci del comunismo en Italia eso esa capacidad pragmática es lo que nos hace entender lo que significa el leninismo como un legado de la revolución rusa que va me atrevería a decir más allá del marxismo y por supuesto más allá de las organizaciones políticas que se reivindican de la izquierda y no digamos ya de las que mantienen digamos una M con un guión y una L en sus estatutos digamos el mayor crimen que se puede cometer contra Lenin es convertirle en un santo convertirle en una estatua o momificarlo como hacen en Rusia el leninismo no tiene que ver con eso tiene que ver con esa comprensión de la política como algo que puede desafiar a la historia como una ciencia política de los subalternos y esa creo que es la clave la clave del genio bolchevique es precisamente lo que hace que todavía hoy en 2017 pues dé un poco de miedo y puede asustar hablar de estas cosas y ahora viene ya la parte la parte de la charla en la que hay gente y no lo he metido yo lo mete alguien en el libro lo mete Guillén Martínez en un artículo muy simpático que Guillén Martínez es enormemente inteligente muy brillante en un artículo en el que habla del anticomunismo y habla desde un cierto anticomunismo cool muy simpático en el que viene a contar algo que al principio me enfadó un poco pero que luego me dio de bruces con algo muy interesante Guillén Martínez hace una especie de geografía política del bolchevismo en España desde finales del siglo XIX y dice hay ciudades más bolcheviques más marxistas y ciudades más libertarias que a Guillén Martínez le gustan mucho más entonces habla del origen de digamos pues de cuando el anarquismo llega a España el anarquismo tiene mucho más éxito en Barcelona y en Cataluña a diferencia del marxismo que tendría mucho más éxito en Madrid y señala Madrid como una ciudad bolchevique bolchevique en el sentido de disciplina secretario general purgas frente a una Barcelona revolucionaria mucho más cool y esto lo lleva hasta Podemos y dice hay diferentes almas en Podemos hay un alma de Podemos asturiana digamos que bebe de las tradiciones del UHP y la unidad de la izquierda hay un nuevo sujeto político en Cataluña que es enormemente cool que es el que le fascina que es cosmopolita culto de tradiciones anarcosindicalistas y hay un Podemos de Madrid que ese es el Podemos de secretario general purga contra los disidentes disciplina entonces cuando leía esto me enfadaba un poco y me salía el orgullo madrileño de por qué algunos compañeros de Barcelona se empeñan en gritarnos cada vez que tienen ocasión que ellos son mucho más guays que su ciudad es mucho mejor que su izquierda mola mucho más es como ¿por qué sois así? si nosotros os queremos tanto y en realidad pensando pensando y pensando me di cuenta de que en realidad lo que estaba haciendo Guillén Martínez era un elogio entre líneas estaba diciendo precisamente porque en Madrid ese genio existía en Madrid y solamente en Madrid había un grupo que fue capaz de hacer la lectura del 15M que transformó el 15M en una opción electoral que planteó la posibilidad de la victoria y hay que darle las gracias porque en algo que tenía una enorme apariencia de crítica lo que había en el fondo era pues el mayor elogio que se nos podría hacer a los militantes de esta ciudad hay una anécdota que sirve para no solo complementar sino digamos para asentar esta interpretación no autorizada del texto de Guillén Martínez que es una cosa que me pasó con Jaume Asens que es el segundo teniente de alcalde de la ciudad de Barcelona allá por yo creo que debía ser noviembre del año 2013 o diciembre del año 2013 cuando Podemos era un proyecto que teníamos en la cabeza pues quedé con él porque somos amigos desde hace muchísimos años para hablar con él y con Ada Colau y venderles la moto de lo que queríamos hacer con Podemos que no logramos convencerles en aquel momento tuvieron que pasar las elecciones europeas y recuerdo que Jaume me decía me contaba que él explicaba a Ada y a sus compañeros decía pero es que lo está proponiendo Pablo ojo que estos de Madrid son muy bolcheviques y que cuando proponen algo les suele salir que no es como nosotros que estos cuando proponen algo se lo toman en serio y puede salir Jaume Asens puede confirmar esta conversación bromas aparte y exageraciones aparte la idea que quiero dejar sobre la mesa es esa capacidad del genio bolchevique para interpretar la política como pues como el arte de lo que parecía imposible la Realpolitik dice que la política es el arte de lo posible el realismo leninista lo que dice es que lo imposible estudiando mucho aprovechando los momentos los momentos históricos y comprendiendo algunas claves de la política se puede convertir en real tres notas rápidas sobre algunas de las cosas que ha comentado Irene y termino por mi parte hay una cuestión que yo creo que hoy es muy difícil de plantear y que tiene que ver con el famoso debate reforma o revolución o el debate sobre la construcción del socialismo creo que es un debate fuera de fuera de nuestros mapas políticos creo que el debate reforma o revolución aunque ha tenido un amplísimo recorrido teórico no es un debate que forme parte de la práctica de la práctica de los desafíos que se encuentran los movimientos sociales o las organizaciones políticas que aspiran a llevar a cabo procesos de transformación creo en este sentido que el debate puede parecer a priori bueno enormemente modesto y es el debate sobre la construcción de sistemas políticos demoliberales perdón posneoliberales hay una verdad que los revolucionarios de octubre tenían en la cabeza y que se confirmó y es que probablemente la revolución en un solo país era algo imposible pero los proyectos políticos no los definen los objetivos de los revolucionarios se definen pues por la dura realidad y en este caso tuvieron que construir un estado y se confirmó las enormes dificultades para que se produjeran transformaciones de un sistema político que es por definición global desde el estado y sin embargo eso no anula la política y eso no anula lo que significa el estado como el principal contenedor de poder político y eso nos pone delante bueno pues de un desafío que aparentemente puede ser menos ilusionante que el desafío de la construcción de una sociedad más justa y diferente al capitalismo pero que no es un desafío menor y es cómo se puede construir sociedades cómo se puede trabajar desde el estado para construir sociedades digamos de tipo posneoliberal sociedades en las que la economía de mercado va a seguir existiendo pero en la que puede existir un control público de los sectores estratégicos sociedades en las que los derechos sociales se pueden garantizar junto a los derechos humanos sociedades en las que el estado del bienestar no sea retórica gubernamental sino que se traduzca en derechos efectivos que la gente pueda disfrutar y sociedades en última instancia donde la igualdad y donde las políticas públicas que favorezcan digamos la dignidad de los sectores subalternos pueda ser una realidad es verdad que estos debates no son tan eróticos si se quieren como el debate sobre la reforma o la revolución y el debate sobre sobre la construcción del socialismo pero es probable que sea pues el debate más pertinente a la hora de asumir la gris la dificilísima tarea de cambiar algunas cosas desde las instituciones administrativas asumiendo además que a pesar de eso el momento jacobino nunca desaparece el momento jacobino no es algo previo o definitorio de una revolución socialista el momento jacobino es un momento definitorio de la política y ese momento puede aparecer en diferentes coyunturas o en diferentes contextos Álvaro lo explica muy bien en su capítulo el momento jacobino puede tener una expresión diferente en Venezuela en Chile en Bolivia y es el momento de la desnudez de la política y aún así los desafíos se siguen planteando incluso constreñidos en realidades supranacionales que los bolcheviques siempre vieron como la clave del problema que condicionan toda actividad política en esa lucha desigual en ese proceso tan difícil y tan complejo y con esto acabo creo que el el genio bolchevique es el mejor legado que hemos recibido de la revolución de octubre para trabajar en favor en favor de los más en favor de las mayorías en favor de los de abajo muchísimas gracias bueno muy buenas tardes a todos y a todas las personas que están aquí presentes saludo muy agradecido en primer lugar a Juan Andrade Fernando Hernández Sánchez que fueron las personas que me invitaron a participar en este texto colectivo sobre la revolución de 1917 en Rusia igualmente un saludo muy respetuoso cariñoso a Pablo que comparte conmigo esta mesa a Irene que ha comentado tan brillantemente mi texto a Íñigo que está aquí presente a Juan Carlos me siento profundamente halagado las mentes más brillantes de Europa están en esta en esta sala y de verdad para mí es mucha cosa más allá de los comentarios del libro quiero que sepan que los queremos mucho hemos quedado deslumbrados con tu intervención en el parlamento aprendemos mucho de Pablo de Íñigo y los quisiéramos ver siempre así como una como un núcleo irradiante de mucha capacidad oiga es que son ustedes también esperanza ustedes son esperanza y a veces no se dan cuenta de lo que son claro no vive la cotidiana pero son esperanza son esperanza para mucha gente quien los conoce en otros países capaz ustedes no van a conocer nunca pero han despertado mucho entusiasmo y nosotros también tenemos mucha esperanza entonces por eso verlos a ustedes aquí es para mí un gran honor me siento profundamente halagado voy a guardar esta foto en mi no es en mi memoria sino en mi escritorio en grande con la presencia de todos ustedes ¿por qué hablar de la revolución rusa? han pasado cien años ha fracasado se cayó el muro de Berlín ¿por qué hablar de un fracaso? ¿por qué hablar de un arcaísmo político? ¿para qué hablar de una excentricidad que solamente está en los libros de historia? porque creo que la revolución rusa nos interpela hoy nos interpela nos habla hoy porque hablar de la revolución rusa en el fondo es un pretexto para hablar de la revolución de la cual la revolución rusa fue un episodio y que la revolución es un es una narrativa recurrentemente presente en la historia de los países lo ha sido lo es y lo seguirá haciendo entonces hablar de la revolución rusa es hablar de un tema de actualidad no es un tema de arcaísmo histórico es un tema de actualidad política estamos hablando de nosotros a partir de la revolución rusa de nuestras posibilidades a partir de lo que sucedió hace 100 años y lo podemos hacer de una manera yo diría desenfadada pertenecemos a una generación que no arrastra la procesión ni de los muertos ni de los fracasos de esa revolución no somos una generación culpable entonces nuestra manera de verla es más franca es más directa es más pragmática incluso no tenemos ningún sentimiento de culpa frente a ellas pero si nos acercamos a ella para alumbrar lo que estamos haciendo lo que podríamos hacer no tuve yo la oportunidad de leer los otros textos Tomás recién me entregó ahora el libro Tomás me entregó entonces no he podido leer los otros textos no voy a poder comentar los otros textos me hubiera gustado haberlos revisado previamente entonces me voy a concentrar básicamente en lo que yo he escrito pero para no repetir lo que está ahí para más bien convocarlos a que tengan el libro a la mano voy a intentar hacer una abstracción de lo que está aquí a partir de 12 tesis sobre la revolución en general algunas de las cuales ya Irene las ha diseccionado magistralmente Pablo también las ha abordado brillantemente y yo las voy a esquematizar las 12 ideas fuerza que manejo en el texto que no solamente que manejo en el texto sino con las cuales abordo la vida abordo lo que hago hoy abordo lo que son mis compromisos y abordo la manera en cómo leo lo que sucede en el mundo la primera tesis sobre la revolución sobre las revoluciones a partir de la experiencia de la revolución rusa toda revolución es una excepcionalidad pero a la vez es inevitable toda revolución es un hecho extraordinario imprevisible poco frecuente casi nada frecuente en la historia de los pueblos combina de una manera excepcional acontecimientos irrepetibles es una somatoria de sucesos que nunca más habrán de reproducirse ni en el lugar ni en otro tiempo pero a la vez son hechos inevitables en la historia larga de cada país porque más pronto o más tarde toda sociedad tiene un momento en que las tolerancias morales de los gobernados hacia los gobernantes se rompen y el momento en que esas tolerancias morales se rompen estás ante un hecho revolucionario el mismo Lenin lo cito ahí no creía que iba a vivir una nueva revolución vivió la del 5 1905 y en enero del 17 dice me voy a morir sin ver una nueva revolución en Rusia al mes faltando un mes para la revolución de febrero ni a un Lenin que había dedicado su vida obsesivamente a entender la historia rusa las luchas políticas rusas podía comprender que estaba ante la antesada de un hecho revolucionario porque las revoluciones son excepcionales y no existe todavía ninguna fórmula ningún algoritmo social que nos permita predecirlos capaz es un tema de límite del conocimiento social pero por mucho esfuerzo que hagamos los acontecimientos revolucionarios desbordan en su nacimiento la capacidad predictiva que tiene el cerebro la ciencia el análisis político o la propia intuición en segundo lugar una revolución es una contingencia pero planificable estoy manejando paradojas inicialmente una revolución es un estallido de casualidades de numerosas casualidades históricas imposibles de prever que se mueven al margen del voluntarismo militante de partidos de organizaciones o de activistas puede surgir por una intensificación de las carencias puede surgir por la pérdida de algunos bienes anteriormente poseídos y ahora extraídos puede surgir por procesos de o por bloqueo a los procesos de ascenso social o de desclasamiento social pueden surgir por crisis políticas o por una suma de estas y otras cosas la revolución rusa la revolución en china la revolución en vietnam la revolución del 68 el proceso en bolivia el 52 o recientemente el 2001 2003 cada uno puede usar distintos ejemplos donde nunca el cúmulo de casualidades que se articulan es similar al anterior puede ser la pobreza pero no siempre es la pobreza porque muchas veces la pobreza genera también mayores tolerancias no se olviden que uno adecua sus expectativas a sus posibilidades y la pobreza muchas veces lo que genera es también una pobreza organizativa pero a veces no entra en juego entonces otros elementos puede ser por un agravio moral puede ser por la expropiación de algo que se poseía o puede ser por la creencia de que se posee algo en todo caso ningún proceso revolucionario imitará al precedente pero lo interesante es que una vez que estalla esta casualidad histórica o esta suma de casualidades históricas una vez de que estallan son las voluntades políticas organizadas las tácticas las estrategias las consignas las iniciativas las que orientan potencian debilitan o direccionan las capacidades creadoras de la sociedad movilizada hay pues una contingencia imposible de planificar pero hay a la vez una planificación imposible de dejar de dejarla al impulso de las contingencias una tercera cualidad de la revolución es que no es un acto no es la toma del palacio de invierno no es el haber ganado una votación electoral no es una insurrección no es una guerrilla una revolución es un proceso es un proceso que ya nos adelantamos a comenzar a definir una revolución ha de darse un desborde democrático de la sociedad y este no es un momento preciso fechable la revolución es un espacio de tiempo territorializado en los cuales ha de darse y esa es la primera definición que hago un desborde un desborde democrático de la sociedad esto supone que toda revolución es una ruptura de los dispositivos de dominación del papel de las autoridades de los gobernantes de las autoridades religiosas de los profesores de los patrones de los padres de los esposos que en un momento determinado la sociedad comienza a desbordar hay una cita que quiero leerles de un texto de un inglés que no se lo puede calificar de marxista que refleja de mejor manera no solamente lo que sucedió en octubre del 17 sino lo que recurrentemente nos sucede a nosotros cuando nos encontramos con algo que nos llama la atención y que queremos darle nombre de hecho progresista de revolución de espasmo social o el nombre que quise yéramos dice el profesor Figes los residentes alimentan a los revolucionarios en sus cocinas los propietarios de los restaurantes alimentan a los soldados y a los trabajadores sin cobrarles nada los comerciantes convirtieron sus tiendas en base para los soldados y en refugio para la gente cuando la policía disparaba en las calles los taxistas declararon que solo llevarían a los dirigentes de la revolución los estudiantes y los niños correteaban con recados y los soldados veteranos obedecían a los órdenes toda clase de personas se presentaron para ayudar a los médicos y cuidar a los heridos fue como si la gente de la calle de repente se hubiera unido a través de una gran red de hilos invisibles y fue eso lo que aseguró su victoria cuando yo leí este párrafo me ubicaba en lo que sucedió en Bolivia el año 2001 el año 2003 una pelea por el agua subieron las tarifas del agua una empresa privada sube las tarifas del agua multiplica por 100 por 150 las tarifas del agua inmediatamente la gente sale a marchar es una marcha normal de las que sucede en Bolivia cada semana es un ritual las marchas en Bolivia por alguna necesidad pero en eso en eso esta marcha es reprimida entonces la gente de la ciudad la gente de la ciudad toma la decisión los que habían marchado mil dos mil de salir a informar a la población que en sus facturas de agua el siguiente mes todo iba a ser mucho más caro y que había una empresa extranjera que se estaba apropiando del agua de los ríos de los lagos de las lagunas de todas las partes y a la siguiente semana comienzan a movilizarse campesinos que controlan el agua que usan el agua y tienen los sistemas de riego para regar sus parcelas y los vuelven a reprimir y encima sale el gobernante a decir de que de que se están quejando porque es la única manera de garantizar el agua para los chuchabambinos en los siguientes años de una manera inesperada lo que era una rutina sale de la rutina y uno va a ver como van juntándose en la ciudad no solamente los vecinos vienen campesinos salen estudiantes salen jóvenes salen niños como estos a corretear por las calles y a levantar barricadas salen las señoritas de clase media de las universidades privadas con sus con sus protectores contra el gas y bicarbonato de sodio para colocarse en los ojos en contra del gas y cada vez que la policía reprimía los campesinos retrocedían y se entraban a las casas de la gente de clase media y eran cuidados eran alimentados se les daba más fuerza y salían otra vez a la pelea y los jóvenes de esas casas salían a la puerta de sus casas a prender fogatas a colocar muebles viejos lo que era un hecho rutinario de una demanda contra un exceso de cobro de tarifas devino un hecho colectivo en el cual la gente se sentía interpelada moralmente a participar y ya no era un grupo o una clase social campesinos era la plebe clase media intelectual estudiante campesino vendedor taxista comerciante que hacían un bloque común de solidaridad como describe aquí el profesor para tomar para participar y a partir de ese momento comienzan las reuniones asambleas reuniones y los apáticos que nunca participaban en nada se sienten interpelados para ir a participar a deliberar a debatir el tema del agua y ahí se enteran de que el tema del agua había habido unas lagunas ahí arriba y ahí se enteran que el sistema de riego tiene una gestión de miles de años más antigua que la gestión de la tierra mantenida a través de usos y costumbres hasta el día de hoy y ahí se enteran que el dueño de la empresa del agua es un ex es un gobernante y que el otro dueño del agua es un asociado de una empresa de Estados Unidos y todo el mundo comienza a convertirse en un especialista del agua lama de casa el estudiante de economía el comerciante de chicles el taxista pues eso es una revolución una revolución entonces es una especie de liquefacción de las tolerancias morales hacia los gobernantes y una politización masiva de las clases subalternas que deciden deliberar y actuar directamente sobre los asuntos comunes de un momento para otro todos se vuelven especialistas de todo es un momento de universalidad de la gente es un momento en que la gente comienza a preocuparse por los demás a partir de su problema de su agravio la gente comienza a preocuparse por el resto por el destino de los demás y entonces comienza a haber una especie de socialización de los medios de influencia que pasan de los medios de comunicación tradicionales a radios alternativas a volantes a llamadas por teléfono a panfletos a asambleas a otro tipo de asociatividades nuevas creadas por la gente al flujo de su voluntad de participación es pues un momento de torbellino creador y es como si el tiempo y el espacio se comprimieran el espacio tiempo de Einstein se comprimiera y todo comenzara a suceder en todas partes no solamente un lugar sino en todas partes todo tiende a suceder la gente se reúne la gente se convoca la gente participa la gente marcha la gente sale la gente protesta la gente se informa es decir asume una acción de involucramiento con la problemática de los demás una revolución en el fondo y lo resumía muy bien Irene es esto es una forma de democratizar es una forma de democracia absoluta hay revolución cuando hay gente anteriormente apática anteriormente desinteresada de la vida política de una sociedad de una región que le comienza a interesar se siente compelida moralmente impulsada a comprender a participar a decidir ya que su voz sea tomada en cuenta esto introduce un elemento nuevo en verdad una revolución es muchas revoluciones le llamamos revolución porque es una forma cómoda de explicar o de resumir algo que en verdad es mucho más complejo es un grupo debatiendo el tema del agua es otro grupo debatiendo el tema del presupuesto es otro grupo debatiendo los temas de la legalidad se interconectan pero se cruzan y sobre eso aparecen otros grupos que incorporan su propia temática al calor del debate de la participación y la emoción colectiva involucran temas que nada tienen que ver con el agua y aparece el tema de la asamblea constituyente y aparece el tema de las elecciones y aparece el tema de la tierra y aparece otros temas en el fondo en torno a este caparazón que llamamos revolución lo que estamos viviendo son el surgimiento de múltiples revoluciones que corresponden a la fragmentación social a las cualidades de los segmentos sociales y a sus preocupaciones que se ven gatilladas como susceptibles de ser tomadas en cuenta y de ser solucionadas por lo general la gente cree que sus problemas no van a ser tomados en cuenta puede estar muy molesto pero ha visto que el problema del amigo el problema del trabajador el problema del sindicato simplemente estalla nadie le hace caso el gobierno no lo toma en cuenta el gobierno se burla o el gobierno no resuelve y entonces el mío ¿por qué habría de resolverlo? pero cuando ve y ese es un efecto de concatenación cuando alguien ve que un problema es tomado en cuenta y tiene un efecto político en las clases dominantes cree que otros temas guardados ocultados resignados los coloca en el debate público y los hace emerger y entonces ahí uno ve surgir muchas revoluciones simultáneamente en paralelo entrecruzadas y a veces interconectadas de muchas revoluciones esta figura de revolución de revoluciones también está en uno de los textos aquí citados y lo refleja muy bien un historiador que dice en verdad no había un poder dual en la Unión Soviética no había el Estado el gobierno y el Soviet que mandaba había el Estado con sus problemas y dificultades de mandar y el Soviet de una fábrica de tractores que decía lo que quería y hacía lo que le daba la gana con sus tractores y el Soviet de la fábrica de la fundición que hacía lo que le daba la gana y definía lo que quería sobre su fundición y estaba el Soviet de los transportistas y estaba la asamblea el Soviet de los campesinos y entre ellos nadie obedecía al otro y para hacer acordar entre uno y otro había que establecer mecanismos complicados de articulación muchas veces conflictivos que a veces se resolvían mediante la presencia de gente armada es decir ninguna revolución es un hecho homogéneo toda revolución es una sumatoria confusa muchas veces descoordinada de muchas revoluciones de muchas participaciones de muchas inquietudes que bajo bajo este manto de liberación ascendente se presentan y se visibilizan si una revolución es un hecho democrático por excelencia es un hecho de participación extraordinaria masiva de la gente en los asuntos que le interesan esa es básicamente una revolución entonces una revolución es un intenso campo de lucha político cultural en el que en torno a sus conquistas a sus objetivos planteados y que se van renovando y modificando se dirime el liderazgo político y moral e intelectual de su conducción es una frase compuesta la revolución como campo de lucha cultural fundamentalmente cultural es un escenario intenso donde los discursos las palabras las propuestas las iniciativas las autoridades morales puestas en juego se ponen en disputa se confrontan posiciones mas conservadoras posiciones mas corporativas posiciones mas universalistas se confrontan y donde el destino de la revolución ha de dirimirse a partir de fuerzas actuantes dentro de la revolución que van a tener la capacidad táctica de alianzas de propuestas de certidumbres de impulso de creencias movilizadoras de acciones prácticas de organización de adhesiones morales de aprendizajes colectivos capaces de cohesionar de mejor manera a la mayor parte de la sociedad una revolución es un proceso comprimido de construcción de mayorías movilizadas y ese es un hecho cultural político por definición y estas mayorías se van haciendo y rehaciendo lo que hoy es una mayoría actuante en torno a un tema el día de mañana es una minoría y el día de pasado es un fragmento y luego puede ser nuevamente una mayoría si ustedes quieren una revolución es una forma de construcción condensada de hegemonía en el sentido gramsciano no dilatada ni en el tiempo ni en el espacio sino comprimida en pocos días en pocas semanas en pocos meses que ha de redefinirse el horizonte general de el orden de vida de una sociedad en toda revolución las victorias culturales preceden a cualquier tipo de victoria política y de victoria militar las luchas y los liderazgos culturales preceden a cualquier tipo de poder político y de poder militar cuando uno analiza en el caso de la revolución rusa de la revolución bolchevique la consigna de Lenin de todo el poder a los soviets la lanza cuando ellos eran minoría cuando no tenían ni el 5% de la presencia en los soviets de Petrogrado y de Rusia y mucho menos porque casi no tenían trabajo en las zonas agrarias porque ahí tenía mayor presencia otro partido llamado los socialistas revolucionarios sin embargo es esta consigna de todo el poder a los soviets donde ellos son minoría la que va a persistir febrero marzo abril mayo junio julio agosto en agosto retroceden porque hay un golpe de estado los intentan reprimir a los bolcheviques Lenin tiene que escaparse a otro país intentan una acción armada fracasan y vuelven a retomar la consigna de todo el poder a los soviets agosto septiembre octubre cuando se va a dar la la toma del palacio de invierno pero en esos meses de febrero a octubre los bolcheviques los bolcheviques de ser el 5% de los delegados a los soviets para octubre eran la mayoría de los soviets tenían la mayoría no solamente los soviets urbanos de las ciudades más importantes Rusia y Petrogrado sino también de los soviets agrarios importantes donde donde se dan las principales la principal actividad agrícola de abastecimiento de alimentos a las ciudades antes de la toma del poder por los bolcheviques han ganado la autoridad moral son mayoría moral son mayoría política en la sociedad y no solamente en los soviets sino también en los consejos de obreros que son otras estructuras en paralelo a los soviets los consejos de obreros o consejos de fábrica son estrictamente proletarios en los soviets participan distintos sectores organizados la clave del proceso revolucionario es la conquista de la autoridad política de la autoridad moral de los bolcheviques al interior de la sociedad eso significa que la clave de este momento de este momento de poder cultural radica en la capacidad de remover las conductas instrumentales de la población la manera en cómo planifican en función a un objetivo las conductas normativas de las personas el conjunto de las tradiciones y de las formas regulares de organizar la vida la transformación de las conductas lógicas bueno malo posible imposible necesario y necesario y de las conductas morales es en este en estas cuatro pilares de cómo se administra se modifica se irrumpe o se transforma que ha de dirimirse la posibilidad de la victoria cultural y del poder cultural de un proceso revolucionario conductas instrumentales conductas normativas conductas lógicas y las conductas morales en ese sentido una revolución es una continua renovación cognitiva del sentido común de una sociedad pero si bien el hecho cultural es lo central y la revolución rusa pero toda revolución muestra que es previamente hay victorias culturales ganadas a la victoria política siempre ha de ver un momento jacobino lo resumía y lo explicaba Pablo en que la política ha de presentarse de forma descarnada brutal pura como correlación de fuerzas como correlación de fuerzas como un hecho material de correlación de fuerzas y es que las clases dominantes o los sectores privilegiados pueden perder momentáneamente el control del poder cultural pero mantienen propiedad de los medios de comunicación y la presencia en el sedimento profundo de las creencias populares las clases dominantes pueden perder el control del gobierno incluso del parlamento tal vez de algunas empresas pero mantienen resortes financieros conocimientos administrativos influencias externas que les permiten un poder económico capilarizado al interior de la sociedad pero lo que nunca van a poder aceptar de una manera fácil es la pérdida del proyecto histórico de clase la pérdida del monopolio y de la unicidad de la voluntad general y es en esa disputa por el monopolio de la unicidad de la voluntad general donde puede darse una confrontación un hecho de correlación de fuerzas que obliga a las fuerzas revolucionarias fragmentadas porque esa es la dinámica de una revolución son fragmentos no es un hecho totalizante una revolución son fragmentos a la centralización a la centralización y esto tiene la contrafinalidad la centralización de las fuerzas dispersas de estas democracias locales regionalizadas es necesaria para enfrentar una acción coercitiva de las fuerzas conservadoras o de fuerzas externas en el caso de la unión de Rusia de una guerra y de una invasión pero la contrafinalidad de esta necesidad de centralización es justamente el riesgo de pérdida de la democratización es como que si la revolución solamente puede avanzar dar el siguiente paso si se centraliza avanzó descentralizadamente pero el siguiente paso solamente lo puede dar si se centraliza porque si no se descentraliza la reacción actúa descentralizadamente y golpea a cada uno de los segmentos aislados la respuesta es una centralización de respuesta pero al centralizarte corre el riesgo de asfixiar la democracia regionalizada que ha sido la vitalidad del inicio del proceso revolucionario en ese sentido y esta es la séptima tesis una revolución es una combinación de momentos gramscianos y de momentos jacobinos leninistas inicialmente lucha cultural hegemonía cultural momento de fuerza centralizada momento jacobino leninista nuevamente momento de hegemonía si solamente te quedas con el momento de hegemonía cultural gramsciano irradias gestionas el sentido común pero es un sentido común impotente porque no tiene la capacidad de mando y de organización de la vida política y económica o financiera de un país mucho menos militar o coercitivo entonces ahí necesitas el momento de fuerza el momento de la centralización organizada de todas las fuerzas momento leninista pero si solamente te quedas en este y no tomas el momento gramsciano es un golpe de estado sin sustento y sin legitimación duradera entonces la revolución enseña o los procesos revolucionarios enseñan que tienes que saber combinar o que se necesita combinar la base la hegemonía cultural la necesidad de centralización y de acción de fuerza política para imponer una dirección a las fuerzas que se oponen pero inmediatamente otra vez hegemonía dicho en otras palabras conquista derrota conquista seduce derrota seduces necesita seducir e irradiar un sentido común de la sociedad de la economía de la política de la participación plural necesitas derrotar llegado el momento a las fuerzas que intentan enfrentarse mediante acciones de violencia de coerción de resistencia de sabotaje pero luego a esos derrotados los tienes que volver a articular porque si no el derrotado habrá de reorganizarse de otra manera y entonces al derrotado hay que incorporar entonces y ahí ya la hegemonía se vuelve plena solamente que el derrotado tienes que incorporar no como sujeto sino como fragmento como identidad social licuada por el propio proceso revolucionario fragmentado individuado y lo tienes que articular al bloque emergente al bloque social que está construyendo hegemonía y luego quizás otra vez otro momento de centralización y de fuerza leninista luego otra vez hegemonía es decir es Gramsci-Lenning Gramsci-Lenning y al final Durkheim decíamos ¿por qué Durkheim? porque la durabilidad del proceso ha de depender de los esquemas morales y lógicos de la transformación de los esquemas morales y lógicos de las personas y eso no se modifica en un mes no se modifica en un año no se modifica con una insurrección no se modifica con una asamblea eso se modifica en un proceso largo profundo de pedagogía cotidiana y eso es Durkheim la revolución esa es la octava tesis es pues una paradoja estatal insuperable por una parte la revolución desorganiza y fragmenta el viejo poder lo hace democratizando las decisiones públicas lo hace mediante la incorporación creciente masiva de personas anteriormente no involucradas en la política que ahora se involucran les interesa les importa la política momento de la democratización pero a la vez si no unificas esos poderes locales en un poder general no solamente que estás indefenso entre las fuerzas de resistencia sino que vas a tener problemas con la organización del nuevo orden de la sociedad en la revolución rusa los obreros se toman su fábrica de acero otros obreros se toman su fábrica de tractores otros toman su fábrica de repuestos es una democratización fragmentada de la sociedad pero quien organiza el intercambio de tractores con productos agropecuarios deberían ser los trabajadores porque producen pero no lo hacen y entonces los que producen tractores comienzan a vender sus tractores a robar sus partes a comercializarlo en el mercado negro para obtener individualmente su alimento pero otros que no pueden hacer eso los que fabrican no sé repuestos o focos o lo que sea que no pueden hacerlo comienzan a sufrir hambre y cuando hay hambre hay descontento y cuando hay descontento hay un culpable ¿quién es el culpable? el gobierno y entonces ¿qué queda? el Estado tiene que asumir la mirada de articular lo general la sociedad debería hacerlo y ese es el debate se supone que eso es el comunismo ¿no? que la sociedad se autoorganiza para organizar de manera directa las formas de intercambio y de circulación de los productos pero si no lo hace alguien tiene que hacerlo porque si no hambre desesperación miseria cierre de fábricas despido de trabajadores derrumbe si no lo hace la sociedad ¿quién lo tiene que hacer? el Estado pero al hacerlo tiene que asumir prerrogativas de lo universal cuando antes era la sociedad civil la que usaba la que ejercía las prerrogativas de lo universal y entonces ahí se generó una paradoja una tensión una contradicción quizás a eso Lenin llamaba que una revolución en el fondo una revolución social da lugar a un semi-estado ¿qué es un semi-estado? yo lo entiendo así tres minutos en el momento por una parte democracia social sociedad civil en ebullición y en participación democrática en los asuntos culturales políticos económicos en fin pero por otra parte necesidad de Estado que resuelva los problemas que no está pudiendo resolver la sociedad de manera centralizada otra vez el monopolio de lo universal y todo monopolio de lo universal Estado es una desdemocratización de la sociedad pero si no monopoliza ciertas cosas la sociedad va a quedar indefensa y llevada a la pobreza pero si lo haces demasiado y sustituyes a la sociedad ya eres simplemente un Estado en forma y anuncia mi Estado quizás en esta tensión se resuelva la lógica de un proceso revolucionario ni uno ni el otro plenamente ni una democracia absoluta permanente porque te puede llevar a procesos de debilitamiento y de desorden y de colapso económico ni una centralización absoluta que te puede llevar a una estatalización de la sociedad una consolidación de clases sociales y la reconstitución del viejo régimen del capital que es lo que al final sucedió en la Unión Soviética noveno y rápido nomás leyendo los títulos la revolución es pues una invención práctica de nueva socialidad toda revolución estalla por demandas muy prácticas pan tierra libertad agua respeto reconocimiento y es en esa lucha por cosas prácticas que se constituyen y se disuelven sujetos colectivos no hay ningún sujeto preestablecido en la revolución estos se construyen se forman se reorganizan en el propio flujo creativo de la revolución se construyen nuevas formas organizativas de liberación se construyen nuevas formas de organizar la vida económica nuevas formas de gestionar la vida política las cosas de interés común nuevas prácticas de afecto y de colaboración décimo toda revolución vista de esta manera es entonces una forma de conquistar tiempo tiempo para ampliar los resquicios de organización económica y política que la sociedad civil puede o quiere crear en su ímpetu en su participación en su involucramiento práctico tiempo para impulsar nuevas olas revolucionarias que amplíen aún más la participación en tu país o en otros países cercanos tiempo para crear nuevas personas capaces de asumir directamente y sin intermediación del universal estatal la unificación de necesidades y de capacidades humanas tiempo para impulsar formas de cooperación en la economía formas de cooperación en la política formas de afecto cara a cara entre las personas tiempo para garantizar estabilidad económica que de tiempo para que pueda surgir estas cosas que acabamos de decir en el fondo una revolución es pues una desesperada búsqueda de tiempo para permitir y brindarle a la sociedad civil espacio para su creatividad para la ampliación de su democratización para experimentar y retroceder y volver a experimentar con mayor ímpetu nuevas formas de organización social finalmente pareciera ser que toda revolución está condenada al fracaso pero solo en el fracaso la sociedad y la historia avanza solo en el fracaso los derechos de la gente se amplían esta es una tesis muy fuerte si una revolución que surge en un país este proceso amplio de democratización social radicalizado que pasa de la casa a las calles a las plazas de las plazas a las empresas de las plazas a los parlamentos de las plazas a los ministerios si esto no tiene un correlato de otros procesos simultáneos en otros países que permitan que el intercambio económico de este país sus flujos financieros no se tranquen no se bloqueen que la adquisición de tecnología no quede impedida si esto no sucede una revolución está condenada al fracaso y entonces ahí el tiempo se convierte en el núcleo del hecho revolucionario tiempo para esperar que otros hagan lo mismo tiempo para generar mejores condiciones internas para un nuevo salto más audaz en las formas de gestión de la economía tiempo para que otras experiencias puedan articularse con las experiencias que están surgiendo en un país y ese tiempo se lo obtiene de dos maneras de tres en verdad garantizando un mínimo de estabilidad económica una revolución no puede socializar la pobreza una revolución de alguna manera tiene que socializar algo de la riqueza la renta el salario la salud la educación los bienes públicos nuevos derechos nuevos reconocimientos bienes materiales o inmateriales si una revolución no logra eso esta habrá de fracasar no solamente por la asfixia externa sino por su debacle interno la segunda cosa tiempo para ampliar la democratización la participación porque la gente no participa ininterrumpidamente la gente en cualquier proceso revolucionario sale a la calle participa va a la asamblea va a la reunión va a la marcha un día una semana un mes dos meses tres meses pero luego regresa a su casa luego tiene otras cosas más importantes que hacer la pensión de su hija el colegio la universidad del hijo mayor el pago de la casa el tema de la renta el tema de las deudas contraídas y entonces la gente regresa a su casa la imagen de una revolución donde la gente tiene un gasto heroico permanente interrumpido ad infinitum es una es una ilusión no existe eso en ninguna parte ni en la revolución rusa cuando uno estudia ve los textos de la revolución rusa le muestran como a partir del año 2017 fines del 17 18 la gente deja de ir a los soviets los obreros dejan de ir en su mayoría a los comités de fábrica se quedan solamente los militantes ya no está el trabajador de base ya no está el lama de casa el joven el estudiante que anteriormente se entusiasmaba cuando iba al soviet la gente retrocede y entonces tú necesitas tiempo desde el estado para impulsar nuevas formas de politización nuevas maneras de democratización de los asuntos públicos en una serie de oleadas recurrentes que amplíen cada vez más los espacios de participación y de generación de nuevas formas de socialidad de la población y tienes que buscar este tiempo a la espera de lo que sucede en otras partes del mundo si no sucede nada en otras partes del mundo la revolución fracasará inevitablemente pero entonces ¿para qué tanto esfuerzo? ¿para qué tanto esfuerzo heroísmo si uno sabe que luego lo más probable es que la revolución fracase por el mismo hecho de que uno espera un año diez años cincuenta setenta ochenta años se muere y su hijo sigue esperando es que haya una revolución la esperanza de que algún rato se interconecte la esperanza de que algún rato si no es en esta experiencia en la que vendrá después y si no es en esta en la que vendrá después que logre una interconexión con otro país con otra región con otra con otra con otra nación que puede interconectar la experiencia de la revolución localmente iniciada la esperanza quizás sea una esperanza fallida nuevamente pero habrá otro momento en que volver a interconectarse por eso pero además y con esto cierro mis tres minutos porque son estas experiencias en su irradiación y su límite en su potencial fracaso pero no obligatorio fracaso que la sociedad avanza que la gente adquiere derechos que el trabajador tiene un mejor salario que la gente tiene una mejor representación que la gente accede a un mejor sistema de salud o accede a un mejor sistema de educación que la gente sedimenta una experiencia que pueda ser usada por los que vendrán o por el mismo 20 años o 50 años después o por otra generación en otro país del mundo usando la experiencia de lo que ellos hicieron para hacerlo mejor es decir el fracaso es lo más probable pero no es inevitable y el fracaso que no es inevitable que es lo más probable aún en su fracaso genera una sociedad de derechos y genera nuevas formas de ciudadanía gracias gracias os propongo además de los tres minutos finales de Álvaro os propongo cinco minutos a cada uno de cierre y os despedís vosotros y vosotras ya porque no tenemos más tiempo si no me equivoco entonces eso pues cinco minutos y cinco minutos y os despedís de la gente aprovechando esos cinco minutos a toda velocidad porque creo que que a pesar del poco tiempo hay elementos que han salido que pueden ser muy interesantes para el debate para mí el el párrafo más penetrante del capítulo de Álvaro en el libro que yo creo que además podría ser una síntesis aceptable de su pensamiento político es el que dice lo explicaba al final al momento gramsciano de construcción de hegemonía político-cultural que erige el poder político de las clases insurgentes de la revolución una vez conquistado el gobierno por la vía democrática sobreviene una batalla desnuda de fuerzas el momento jacobino-leninista que dirime de manera duradera la unicidad del poder del Estado sin este momento imprescindible la estrategia gramsciana podrá ser cercada internamente y más temprano que tarde expulsada del poder político bajo la forma de una contrarrevolución exitosa que arrasará despóticamente con todo el avance organizativo y democratizador logrado por las clases sociales plebeyas de ahí que toda revolución con un momento gramsciano sin un momento leninista sea una revolución trunca fallida no existe revolución verdadera sin momento gramsciano del triunfo político cultural y moral previo a la toma del poder estatal pero tampoco se tiene unicidad de poder de Estado ni disolución de las antiguas clases gobernantes como sujetos portadores de un proyecto de poder beligerante sin un momento leninista dirimidor claro esta es la parte que más me gusta a mí pero en el en el propio discurso de Álvaro y creo que eso es una de las cosas que tiene la revolución rusa que no es tanto un objeto de estudio como un foco que nos ilumina sobre situaciones sobre situaciones actuales daría la impresión de que cuando los modelos teóricos se tienen que enfrentar a la realidad la realidad se lo pone muy difícil a los modelos teóricos esto que dice Álvaro es verdad el problema es que las sociedades actuales los momentos leninistas son momentos muy escasos muy concretos y que normalmente se pierden digamos no suelen ser momentos favorables a pesar del genio leninista para los portadores yo no diría de la revolución diría de la transformación de la transformación social y por qué no diría de la revolución cuando Álvaro pone encima de la mesa el problema del tiempo en las revoluciones en realidad está distinguiendo entre dictaduras y democracias las dictaduras de derechas o del proletariado tienen todo el tiempo del mundo o si no todo el tiempo del mundo tienen muchísimo tiempo muchísimo tiempo para lograr estabilidad económica y muchísimo tiempo para lograr una participación exitosa de la sociedad claro pero el problema político concreto el problema concreto de la situación concreta el problema del tiempo es digamos cuando te ves en la situación de tener que llevar a cabo algunos modestos cambios sociales en contextos que están definidos legalmente para no darte mucho tiempo y para que ni siquiera los portadores de la transformación controlen a los que establecen los tiempos con el reloj esto ya si es un problema concreto en el que a mi entender se plantea pues el problema de las revoluciones o de los cambios fracasados que tienen que ver con bueno con la presencia arrasadora de los momentos gramxianos en los que como dice en la proposición al final si no hay momento leninista la capacidad de las contrarrevoluciones a la hora de construir un sentido común generalizable en contra de los portadores del cambio se hace inmensa y esto y aquí viene la provocación y la pregunta quizá pueda tener que ver con lo que ha ocurrido en algunos países de América Latina quizá algunos tuvieron más tiempo que otros pero desde luego asistimos en muchos países de América Latina a una enorme capacidad del adversario de aprovechar el momento gramxiano para ganar la batalla para ganar la batalla cultural y esto plantea y aquí lanzo la pregunta que en realidad la pelea por el tiempo el momento del genio leninista tiene que ver con algo feo como casi todo en política y es con la capacidad de pacto con el adversario o al menos de pacto con una parte del adversario claro la ventaja de los modelos teóricos cuando hablamos de revoluciones puras o cuando hablamos del resultado del poder político tras una guerra es que básicamente no hay que pactar con nadie más allá del plano internacional el problema en los sistemas digamos en los que se accede a una escasísima parte del poder a través de mecanismos electorales es que en realidad el momento gramxiano tiene que convivir con una decisión política la decisión leninista que es con quien pacto y claro pactar es algo enormemente difícil implica la capacidad de conducir esos procesos de cambio asumiendo que van a tener perdedores que no merecen ser perdedores y que de alguna manera se estarían viendo traicionados por los que llevan a cabo los que protagonizan esos cambios políticos y creo que esto traducido a América Latina tendría mucho que decir sobre las situaciones actuales y no digamos si en Europa se plantea la posibilidad de que se den transformaciones políticas el fracaso hasta la fecha del gobierno griego seguramente tiene que ver con la dificultad para pactar con nadie porque no hay nadie con quien pactar para decir bueno al menos hay una parte de la agenda de transformación social que va a implicar normalización estabilidad económica y asegurar los niveles de participación social van a funcionar pero a veces no tienes nadie absolutamente nadie con quien pactar y es absurdo caminar hacia el momento jacobino del pues nos vamos del euro nos vamos de todos y vamos a devaluar la moneda y los ahorros de los ciudadanos griegos van a tener que nominarse en una nueva moneda nacional ese es el momento leninista en el que puedes perder y el desafío que se plantea para todos aquellos que quieren transformaciones sociales pero que saben que no protagonizan una revolución pura sino simplemente una serie bueno pues de movimiento en guerra de posiciones que te coloca en la posición de puedo llevar a cabo una serie de avances sociales pactando con una parte del adversario y eso yo creo que es el gran reto político que siempre 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 va más allá de los modelos de los modelos teóricos y en el que no siempre digamos los protagonistas pueden encontrar luz en los textos de los clásicos sino que tienen que tomar sus propias decisiones sé que el tema no es nada fácil pero no te tenemos aquí siempre es una es una una reflexión muy 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 pertinente muy pertinente claro ¿qué hace una agrupación política partido un movimiento social político que asume una agenda de cambios impulsado por una crisis estatal por una crisis del sistema de creencias por una politización acelerada de la gente cuando tiene cuatro años para cumplir su agenda qué onda como que algo así como que la transformación para no ponerle nombre de revolución tiene un plazo definido anticipadamente a su propio desarrollo claro y este es uno de los problemas que no estaban presentes en los tiempos de la revolución rusa y que hoy sí están presentes porque hay una especie de consenso generalizado de que cada cuatro años o cinco años tiene que haber elecciones forma parte como de de la acumulación democrática de la ciudadanía de la población cuando alguien le habla y más aún en Europa de un gobierno de más de cinco años lo está asemejando a la dictadura entonces cualquier proceso de transformación tiene que suponer este marco de referencia democrático presente en la memoria colectiva de la población entonces ahí mi respuesta a Pablo es quien sabe no mentira no mi respuesta es va a depender de la fuerza de la fuerza de la capacidad del conjunto de alianzas acuerdos y legitimaciones duraderas que el proceso logre para reactualizar cada cuatro años mediante el voto el apoyo de la gente y poder perder alguna vez y poder perder y aceptar eso una de las cosas fascinantes del neoliberalismo es su capacidad para constitucionalizar más allá de lo formal constitucionalizar en lo material una serie de cambios un gobierno neoliberal en un ayuntamiento es capaz de hacer contratos que la siguiente administración va a tener que mantener durante 40 años aunque eso pueda subvertir la decisión democrática posterior creo que una de las grandes dificultades de los gobiernos de izquierdas es lograr constitucionalizar los cambios suficientes para poder perder unas elecciones porque tarde o temprano es imposible ganar indefinidamente las elecciones tarde o temprano se va a perder pero si se han podido producir los cambios suficientes que cristalizan hasta el punto de que un nuevo gobierno no los puede cuestionar creo que seguramente es pues nuestro gran reto o sea la capacidad para seguir el proceso de transformación incluso cuando se pierden elecciones es fácil decirlo no pero plenamente de acuerdo algo que tiene que ser parte del bagaje de la izquierda contemporánea es la aceptación de que puede perder y que perdiendo tiene que asumir la pregunta de ¿por qué perdimos? ¿qué hicimos mal? ¿qué voy a hacer para no volver a perder la siguiente vez? y reactualizar y renovar nuevamente para la siguiente vez tus acciones tu capacidad de reflexión tu capacidad de alianzas tu capacidad de toma de decisiones tu capacidad de promover participación pero esta esta forma de de haberse consolidado los los saberes democráticos de la ciudadanía en los últimos 100 años obliga a esta posibilidad de la derrota y aceptar la derrota como una derrota temporal como una eventualidad en un largo camino de victorias que tendrán que alimentarse de las derrotas iniciales que uno tiene y la segunda cosa que igualmente me llama la atención porque te colocas en un terreno muy práctico actual es el tema de pactos pactos ¿cómo constituyes una mayoría? ahora hay un momento son momentos distintos en momentos de estabilidad en momentos no excepcionales de la vida política los pactos tienen un significado distinto a los momentos excepcionales de la vida política en ambos vas a necesitar pactos pero una en una cuando la política está licuada cuando las identidades están licuadas los pactos que que necesitas para ampliar tu mayoría para consolidar tu mayoría están fundadas en el ímpetu de una fuerza dirigente de una fuerza actuante que lleva adelante y desarrolla transformaciones en cambio tus pactos cuando son en momentos de estabilización política también van a ser seguramente en función de programas van a ser en función de proyectos políticos pero ahí ya es más un hecho político partidario no tanto un hecho político social aunque a la larga se va a traducir en un hecho político social digámoslo por defecto entonces son cosas diferentes me estoy poniendo en la mente los pactos de los bolcheviques con los socialistas revolucionarios por ejemplo ellos no tenían influencia en el campo habían consolidado su liderazgo político moral su fuerza organizativa en las ciudades pero muy débilmente en el campo y en el campo quienes tenían mayor ascendencia eran este partido socialista revolucionario entonces ¿qué hacen los bolcheviques? en medio del ímpetu de lo obrero y lo urbano se alían con un pedazo de los socialistas revolucionarios para obtener presencia aceptación y tolerancia en las áreas rurales entonces toda revolución va a significar necesariamente pactos porque nunca se va a constituir un bloque único homogéneo siempre es una sumatoria permanentemente digámoslo flexible muy flexible pero siempre homogéneo pero no homogéneo pero finalmente quería cerrar así como tú lo has hecho recuperando la actualidad de este debate leninista pensar la revolución hoy de manera deliberada he asociado revolución con democratización porque no debemos esperar la revolución en el sentido de la película del cineasta ruso Einstein no podemos esperar soldados armados tomándose la Moncloa no va a darse eso nunca seguramente de hecho ni siquiera fue así en Rusia saben que la película fue una repetición una puesta en escena y tuvo más bien una forma de ocupación no tan heroica de los espacios de gobierno la revolución quizás ha de presentarse de formas muy diferentes mucho más fragmentadas pero con el mismo sello participación incorporación de la gente en la deliberación yo cuando hablaba con Pablo cuando hablaba con Íñigo me preguntaba hasta qué punto lo que ha sucedido en España hace un año atrás hace dos años atrás no ha sido algo así como una especie de ensayo no ha habido violencia no ha habido soldados que vienen del frente no ha habido toma del palacio de invierno pero ha habido una incorporación inusitada de la gente en la deliberación política la gente que se preocupa que va a la calle que sale a las plazas que le interesa que comienza a whatsappear ya no sobre la última película de la mujer maravilla sino sobre el último debate político en el parlamento la decisión del presidente me preguntaba si no es esto una especie de ensayo de ensayo de lo que es una revolución contemporánea más fragmentada no tan heroica y carente de violencia pero similar en el involucramiento de personas apáticas de personas que no les interesa la política y que en un momento determinado se sienten competidos por la política ¿en qué medida no fue eso lo que sucedió hace dos años? volverá a repetirse quien sabe fue el inicio de algo mucho más grande no volverá a repetirse quien sabe en todo caso soy un convencido que las formas de presencia de la revolución van a ser siempre muy diferentes y siempre muy adecuadas a los sedimentos organizativos y los sedimentos participativos e institucionales preexistentes en la sociedad entonces quizás cuando estamos hablando de la revolución y Pablo decía proceso en verdad estamos viviendo como una especie de micro estallidos fragmentados y diferenciados de procesos revolucionarios pero quizás ahí las herramientas conceptuales todavía no están lo suficientemente afiladas para entender esta dinámica en todo caso mi cierre es cuando estamos hablando de la revolución estamos hablando de nosotros de nuestra de nuestra acción estamos hablando de lo que nos puede pasar o nos está pasando o nos ha pasado en nuestra vida en nuestro presente gracias aplausos 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 Gracias. Gracias. Gracias.